...de la DIRINCRI. Un joven de 24 años fue asesinado por delincuentes armados y en presencia de su hermano en Puente Piedra. Según su familiar, fueron dos los sujetos que lo asaltaron. Llegaba a su casa del trabajo cuando fue asaltado y asesinado frente a su hermano mayor en Puente Piedra. Veníamos del trabajo a eso de las 11, por las 12. Estábamos cruzando ahí tranquilos, no para descansar. De la nada, sí, a descansar. Y de la nada aparecieron, pero no cerrar. Dens y Géser Pujayo Lortegui, de 24 años, caminaba con su hermano mayor Persi cuando fueron interceptados por dos delincuentes armados en el cruce de las calles Los Duraznos y San Juan. Era la medianoche del sábado. Yo me detuve y mi hermano estaba más adelantito del mío, seguro que... De adelante se le cae el arma, se tropieza, se le cae. Y el de atrás, ¿qué habrá pensado? Que estoy forcejeando o algo, ¿no? Yo escuché, el pato me mira de reojo y escuché que sale un tiro, ¿no? La bala impactó en Densi Pujay. El joven asustado corrió unos metros y se desplomó frente a una tienda. Estaba muerto. Y cuando escuchamos el balazo, yo dije, están disparando a cuerpos, ¿qué vamos a hacer para uno? Ya corrimos, pero mi hermano ya estaba con el tiro. ¿Dónde le cae el tiro? No lo vi muy bien, pero parte por acá, parece que le afectó el pecho. Densi Pujayo Lortegui, de 24 años, era natural de la región San Martín y trabajaba en una empresa organizadora de eventos. Es una persona, trabajadora, alegre, buena gente. ¿Qué pasó? No soltera, tenía su enamorada, pero tampoco no sabe cómo la tomó. Los vecinos denunciaron que en la zona hay constantes robos. Por ello, pidieron a las autoridades sanciones más drásticas contra los delincuentes. Insegura, las 7, 8 horas están cerrados ya. Es lo que pasa. Más seguridad, por favor. Lo único que nos queda es reclamar a la fiscalía, que delincuente, malhechor que llegue a sus manos, que le ponga los cargos que deben. ¿Por qué? Porque los agarran, los sueltan y esto es la consecuencia. También pidieron que haya más agentes de serenazgo y policías en las calles de Puente Piedra para frenar la delincuencia. El cuerpo de Densi Pujayo Lortegui sería llevado a Tingo María para ser enterrado.